Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edilo Jiménez, para los que no me conocen y para el que me conoce también Miren, este canal tiene muchísimas cosas, ya sé que he hecho muchísimas cosas, bueno, porque en esta vida hay que intentar de todo un poco Porque si ustedes me preguntan a mí, mira, o sea, yo creo que a mí me encanta siempre hacer algo distinto, yo soy una mujer multipacética, en fin Lo cierto es que hoy voy a cantar una canción que la está pegando al techo y es El Mismo Aire de Camilo Pero en particular me gustó la versión que hizo con Pablo Alborán, así que vamos a empezar Si quieres bota mis cuernos, si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas, una fogueta a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te sufrí Pasamos de decirte amor a no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo, tú y yo, pasamos de ser todo a nada, a comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate en calcete, llévate mi vida que agarraste de tu tete Llévate ese cocinillo que nos compromete Y aunque no quiera perderte, te diría vete Pero ahora que se va soy yo, y cuando me vaya me llevo alrededor Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido Toda la memoria en el tiempo conmigo Tú y yo, pasamos de ser todo a nada, a comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate en calcete, llévate mi vida que agarraste de tu tete Llévate ese cocinillo que nos compromete Y aunque no quiera perderte, te diría vete Pero ahora que se va soy yo, y cuando me vaya me llevo alrededor Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido Toda la memoria en el tiempo conmigo Tú y yo, pasamos de ser todo en nada, a comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Esto fue todo por el video de hoy, de verdad que espero que les haya gustado, que les haya encantado Déjenme que abajen en los comentarios qué les pareció ¿Qué otra canción quieren que suba? Allí ustedes comenten, 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 bueno, y suscríbanse, no se les olvide Adiós, nos vemos en un próximo cover No, ya, ahí es que pues Bien, mi amor, tú eres precioso Trata Llévate el tapete Sí, mi amor, tú eres bien Porque ya, sí, amor ¿No viste la cara? No ¿Qué dijiste, la voy a la pausa, no me llevo a la red Porque la voy a la que ver ¡Gracias! ¡Gracias!